¡Esta es la gente! ¡Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que vamos a hacer, muestra el camino, queremos venir, Señor por mi ven, yo quiero un día a la vez, un día a la vez. Señor, mi amor, en ese sentido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, oh Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir contigo a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir contigo a la vez Tú ya viviste entre los hombres Cual es mi Dios que hoy está peor en mucho egoísmo Mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir contigo a la vez Contigo a la vez, en un Dios enloquecido de ti Dame la fuerza para vivir contigo a la vez Ayer ya pasó, oh Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir contigo a la vez Ayer ya pasó, oh Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir contigo a la vez